Este lunes fue un día más tranquilo en los centros de vacunación de la capital. El flujo de personas en busca de la vacuna fue menor en comparación a los días previos. Pero la reducción no preocupa a los encargados de los centros. En este, que es de la Universidad Católica, se pensaba vacunar entre mil y dos mil personas al día. Pero ahora llegan algo más de setecientas. El hecho de que haya una disponibilidad alta y un acceso amplio a nivel de centros de salud, a nivel de otras unidades educativas, a nivel de otros lugares en los cuales ya se está colocando la vacuna, hace que la accesibilidad sea más alta. Y esto podría darnos la imagen de que no está viniendo gente a los procesos. Este es un centro de vacunación pequeño que al día atiende entre cien y ciento cincuenta personas en el norte de Quito. La mayoría llegó en busca de su tercera dosis. Hay dudas que nos dicen que están haciendo las reacciones más fuertes que las primeras. Otras están que igual con las vacunas están en los hospitales. Solo confío en Dios que nos haga bien. Perdí a mi madre, perdí a mi hermano. Entonces igual vengo con toda confianza a hacerme vacunar y a la tercera dosis. Muchos de quienes se vacunan reconocen el miedo de recibir el refuerzo, pero más de enfermarse de COVID-19. Esto nos vamos a sentir más seguros y para andar más tranquilos. Y también para el trabajo que nos piden también. Según las cifras del Ministerio de Salud, hasta el domingo fueron 1,9 millones de terceras dosis aplicadas en todo el país. Y solo en la última semana se colocaron 400 mil de estas dosis.